¡Hola Skynovianos! Como habéis leído en el título del video, tengo la pequeña sospecha o esperanzas de ver el planeta Batuu en la pantalla grande o por lo menos en la serie de Star Wars Resistance. Después de leer la novela Black Spire, creo que hay más posibilidades de que lo veamos en la serie que en The Rise of Skywalker. En el libro, la mejor espía de Leia Organa, Bai Morady, es enviada a Batuu para establecer una base para la resistencia. Después de unos problemas al llegar al planeta, Bai conoce a una mujer llamada Salju. Salju es descrita como una mujer con piel rojiza marrón, diseños simétricos azules pintados en su cara y con túnicas azules. Esta pequeña descripción fue lo primero que me dio la idea de que podríamos ver el planeta en Resistance, porque vemos a una mujer con una apariencia bastante similar. Obviamente no es Salju, pero pueden ser de algún tipo de tribu que lleva generaciones en Batuu. La segunda pista que encontré está más adelante, cuando Bai acaba haciendo un trabajo para Oga Garra, la dueña de la cantina en el puesto de avanzada. El trato era que si Bai encuentra un artefacto en las cuevas construidas por los primeros hombres que vivieron en Batuu, podría montar la base dentro de ellas. Esta parte de la historia tiene momentos muy parecidos a Indiana Jones con trampas mientras se adentra en las cuevas, llegando a encontrar los cuerpos de otras personas enviadas por Oga. Al llegar donde está el artefacto, que al final resultó ser un colgante brillante azul, Bai describió las paredes de la habitación como si tuviesen pequeñas estrellas. En el tráiler de la segunda temporada de Resistance, Kaz se ve enfrente de un artefacto y en el fondo también se puede ver una pared con estrellas. ¿Significa que Kazuda y sus amigos podrían visitar el pueblo de Salju? Se sabe que en Batuu hay otros pueblos como Galma, Surabat y Pelma, pero tengo la duda de cuándo llegaría Kazuda a Batuu. En la novela, Bai llega cuatro meses después de la batalla de Krait, pero la segunda temporada de Resistance debería de estar situada poco antes y durante The Last Jedi. Por lo tanto, puede que Kaz haya visitado el planeta antes que Bai. Ahora hablemos de The Rise of Skywalker. Hace unas semanas, Disney publicó varios pósters al estilo de las fiestas del medio otoño chino, entre ellos este del episodio 9. En él se puede ver a Rey entrenando junto a BB-8, pero lo que más me llamó es que en el fondo se pueden ver los picos y edificios de Black Spire. Esto puede ser simplemente propaganda para el parque de Disney, pero eh, no tiene de malo soñar un poquito. Sobre todo porque en el parque puedes ver a Rey y a Kylo, dando por entendido que los dos han estado en el planeta. Además de que no se nos ha confirmado qué planeta es donde Rey entrena, o donde se ve a Kylo atacando con la primera orden, pero realmente quisiera que se tratase de los bosques de Batuu. Al final de la novela, la orden se entera de la base de la Resistencia, y el mismo Kylo Ren va a atacar en persona. El final encajaría con la historia de la atracción The Rise of the Resistance. Pero, ¿y si la historia de la atracción pasa al mismo tiempo que el inicio del episodio 9? Eso haría que los visitantes del parque se sientan parte de la historia de la película, sobre todo los niños. ¿Te gustaría ver Batuu en el episodio 9 o Resistance? Déjamelo saber en los comentarios. Si te ha gustado dale like, suscríbete si eres nuevo, sígueme en Instagram, Twitter y Facebook, visita mi página web para noticias de Star Wars, y consideren apoyarme en Patreon para hacer videos de Star Wars todos los días. Yo soy Skynoby, y nos vemos en el próximo video. May the Force be with you, always. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!